Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares que han marcado esta jornada. Aprobadas las dos órdenes del día del Pleno Extraordinario de Arcos de la Frontera, el levantamiento de reparo para transferir liquidez a la empresa Ecoreciclaje ha sido una de ellas, la cual ha obtenido votos a favor del Partido Socialista y en contra Partido Popular y Aipro con la abstención de Ciudadanos. Este viernes el Ayuntamiento de Espera llevará a cabo la manifestación en defensa de la sanidad pública debido a la nueva medida del Servicio Andaluz de Salud. El Ayuntamiento de Bornos ha cancelado sus fiestas veraniegas de cara a los próximos meses, como son la Feria de Bornos y Coto de Bornos. Esta mañana ha tenido lugar un Pleno Extraordinario en Arcos de la Frontera. Durante el Pleno Extraordinario se ha aprobado tanto la ratificación de la urgencia con mayoría y la abstención de Aipro, así como la aprobación del levantamiento de reparo a la intervención de fondos de la solicitud de transferencia de la entidad mercantil Ecoreciclaje. Esta orden ha sido aprobada con votos a favor del Partido Socialista en contra Partido Popular y Aipro en la abstención de Ciudadanos, partido que ha criticado este levantamiento. A mí lo que me parece sorprendente es que no estamos, estamos a mitad de año y ya se están llevando a cabo este levantamiento de reparo para aportar impidez a empresas de la empresa Ecoreciclaje. Por lo tanto, con esta solución, se viene en muchas varias ocasiones, se va a repetir mensualmente y el montante total de dinero que se va a cagar ya a los presupuestos del año que viene y vuelvo a repetir, hipotecando este alentamiento y su opción económica va a ser una verdadera realidad. Por su parte, Erdozain se ha dirigido a los demás partidos de la oposición para mostrar su descontento con respecto a este reparo y les ha pedido que se piensen bien su voto, ya que asegura que esta aprobación no es ninguna tontería. Un reparo de intervención no es ninguna tontería. Uno es excepcional y lo dice la ley, pero uno detrás de otro no es excepcional. Y uno detrás de otro pensar dónde voy a acabar. Por lo digo, se dé claro. Nosotros ya lo vamos a dejar muy bien claro después de estudiar, de ponernos en manos de personas que saben de esto, y por eso lo digo directamente, de que no vamos a votar, ni siquiera nos vamos a exceder. Porque la abstención hoy en día significa, ante cualquier hecho denunciable dos miembros, lo mismo que vamos a votar. Exactamente igual. Exactamente igual. Por lo tanto, os digo, gobernar un reparo hoy, un reparo el lunes, y la base es que hay que pagar los trabajadores, hay que pagar las nóminas, hay que pagar el día y el día de los interventos, perfecto, pero no la forma como se va. Asimismo, desde el Partido Popular también han mostrado su negativa hacia este levantamiento. Yo no me imagino ninguna empresa que aboje con un número negativo de pérdidas continuas y que no se liquide esa empresa. Claro, aquí en esa empresa, en el Oficial, tiene la suerte de contar el apoyo del ayuntamiento que el indieta liquide cada vez que lo necesite. Desde el equipo de gobierno han manifestado que con estas aprobaciones lo que se trata es tan solo de continuar mirando hacia adelante. Y esta mañana también, y de nuevo en Arcos de la Frontera, se ha constituido la Mesa del Turismo. Esto supone un paso más para seguir desarrollando y activar el turismo dentro de la localidad de Arcos. Ha sido una reunión muy interesante, muy activa. Fijaros que han venido representantes de todos los organismos a nivel provincial. Hablo de Bancomunidad de Municipios, hablo de ORECA, hablo del Patronato de Turismo, hablo de asociaciones locales a nivel local, hablo de empresarios a nivel local, que están al frente de negocios turísticos. En definitiva, el mismísimo delegado de turismo de la Junta de Andalucía en Cádiz. Y por supuesto, el ayuntamiento de Arcos, al frente de este que les habla, componentes del equipo de gobierno y de la delegada de turismo, por supuesto, Ana Carrera. Durante la reunión se han aportado varias propuestas y alternativas. Hemos aportado desde propuestas formativas a propuestas publicitarias, a propuestas incluso fiscalizadoras, a propuestas informativas de todo tipo, de toda índole que nos ha venido bien, de las que hemos tomado nota, porque se trata de sumar, se trata de colaborar y se trata de aunar esfuerzo para aportar todas aquellas ideas que sumen, turísticamente hablando, para activar nuestra localidad. Con respecto a la estrategia principal para la activación y la captación de nuevos turistas... Nosotros hemos hablado de muchísimas cosas. A título informativo, por ejemplo, desde el Patronato de Turismo, se nos ha informado de que podemos poner publicidad en el mismísimo aeropuerto de Jerez, para que cuando alguien llegue del extranjero y esté en el aeropuerto, pues que vea publicidad turística de Arco de la Frontera, que vea referencias turísticas de Arco de la Frontera, para que cuando llegue a Jerez pueda ver publicidad desde Arco, de lo que podemos ofrecer desde Arco. Yo creo que eso es una aportación que desde el Patronato de Turismo se nos ha expuesto en esta mesa. Fíjate si es importante la reunión que hemos tenido. Las reuniones de esta mesa actualmente son de carácter trimestral, pero se pretende modificarlas para que sean mensuales. Asimismo, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha dado a conocer hoy también el mobiliario urbano con el que contará, a partir de ahora, la localidad. La inversión para este mobiliario ha sido de 40.000 euros otorgados a través del Plan Invierte de la Diputación de Cádiz. Ahora, a continuación, las próximas semanas, a través de la programación de trabajo que el Área de Desarrollo Sostenible, tanto la Delegación de Medio Ambiente como Infraestructura, a través de un plan de trabajo donde una guía de ruta a marcar, donde nos marcará dónde van ahí todos estos bancos, pues veremos nuestros barrios, de nuestro pueblo, con bancos y papeleras que hagan que nuestros barrios, como bien he comentado, sean zonas más agradables para el paseo, sean zonas más agradables para descansar y zonas más agradables donde están. El Delegado de Medio Ambiente ha explicado que en total se han comprado 87 bancos y 107 papeleras. Hay dos tipos de papeleras, una de ellas, que son las de madera, pues quieren poner, las queremos poner, vamos, en los parkings de los senderos. Y los bancos, pues iremos retirando lo que están más deteriorados y con recursos propios del ayuntamiento lo volveremos a hacer nuevo y lo volveremos a poner en su sitio. Asimismo, el Edil ha recalcado la falta que hacía esta inversión de mobiliario dentro del municipio, ya que ha asegurado que había una gran deficiencia de papeleras. ¿Qué conseguimos con esto? Pues cambiar la imagen de la ciudad porque le hacía falta y dotar de una mayor comodidad a los vecinos y vecinas de Arco. Una mayor comodidad porque vamos a tener papeleras en todos sitios para depositar los residuos. Y también mayor comodidad porque vamos a tener bancos nuevos, más cómodos y también vamos a ampliar las zonas donde hasta ahora no los había. Por lo tanto, es una clara apuesta del cambio de imagen de nuestra localidad. Se tratan de becas que van destinadas a alumnos y alumnas que están empadronados en bornos, que hayan terminado el bachillerato y vayan a formalizar o hayan formalizado la matrícula para cualquier universidad pública y también para aquellos alumnos que hayan estudiado un ciclo medio y quieran estudiar un superior. El objetivo de esta beca es ayudar a los estudiantes a que puedan seguir cursando, una ayuda, un impulso, a que en septiembre puedan tener algo y seguir sus estudios, a la vez que acceden a una primera toma de contacto con una experiencia laboral. Las solicitudes para optar a estas becas deberán presentarse en el plazo de cinco días naturales en el Ayuntamiento de Bornos a partir de hoy. Estamos muy contentos con este tipo de becas porque pensamos, como ya he dicho, que las ayudas a estudiantes les vienen muy bien, sobre todo para el comienzo de las universidades y el comienzo de los ciclos superiores, una vez que salen fuera y necesitan esas ayudas antes de que les lleguen sus becas que han solicitado. Y, como ya he dicho, a partir de hoy ya está abierto el plazo. Animo a todos los que se inscriban. Y nada, mucha suerte y esperemos que con esto se les dé un impulso y puedan estar ellos realizando esa primera experiencia laboral. La cuantía total de cada ayuda será de 400 euros, cantidad bruta y sujeta a las retenciones que procedan. Las becas implicarán, además, un seguro de asistencia médica y de accidentes. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral alguna entre las personas becada y el Ayuntamiento de Bornos. El Ayuntamiento de Espera ha convocado para mañana, día 26, una manifestación en defensa de la sanidad. La nueva medida del Servicio Andaluz de Salud ha derivado 15 especialidades de la sanidad pública a tres hospitales privados de Cádiz. La decisión afecta a los usuarios de 14 municipios de la costa noroeste, Bahía de Cádiz y la Sierra Gaditana. Desde cualquier vecino de la ciudad de Cádiz ya no va a poder elegir médico. Entonces nosotros, desde aquí del Ayuntamiento de Espera, hemos convocado una concentración este viernes a las 10 y media de la mañana en las puertas del Ayuntamiento, evidentemente, guardando todas las medidas de seguridad correspondientes, con mascarilla, evidentemente, todos los vecinos y vecinas. Ya la semana pasada estuvimos en Tribujena, el sábado pasado estuvimos en Cádiz y vamos a seguir peleando porque entendemos que la sanidad es sagrada. Y tenemos que estar, y esto es cosa de todo, aquí no hay partidos políticos, por eso convoca el Ayuntamiento. No convoca a mi partido político ni convoca a nadie, convoca el Ayuntamiento. Así que invitamos a todos los espereños que nos podéis ver, a toda la gente de la sierra que quieran participar, evidentemente he invitado a algunos alcaldes, como el alcalde de Puerto Serrano, el alcalde de Borno, o el alcalde del alcalde del Valle, para que también estén presentes en esta concentración. El Edil ha recalcado que este tipo de medidas son desconocidas por muchas personas dentro de la sierra de Cádiz y por eso es importante explicar y dar a conocer lo que está ocurriendo con respecto a la sanidad después de lo acontecido por el COVID-19. Lo que pretendemos simplemente es denunciar y que la gente tenga conocimiento de lo que está sucediendo, porque hay 15 especialidades y algunas muy importantes, como la neurología, el tema de las mujeres y el tema de los embarazos también. Y hay también recuperación. Cosita es importante, como es el tema también de rehabilitación, todo va a depender de Villamartín y nosotros no vamos a poder elegir médico. Y eso es muy importante que los vecinos lo sepan porque tenemos que marcar una estrategia conjunta los diferentes pueblos para procurar de que sigamos como estábamos hasta ahora, que podamos elegir médico. No tengo nada en contra del Hospital Villamartín, está ahí, perfecto, nos viene muy bien a salir, pero nosotros apostamos siempre por la sanidad pública. Y este año Bornos es otra de los municipios de la Serranía gaditana que no tendrá ni sus ferias ni sus fiestas. Vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos, hoy nos toca dar una mala noticia. Bornos y Coto de Bornos no van a poder celebrar sus ferias en este año 2020. Después de haberlo consultado con la Junta de Andalucía y con los partidos de la oposición, de mantener diferentes conversaciones con caseteros, asociaciones vinculadas a la celebración de las ferias con el Consejo de Participación Ciudadana, entendemos y entiendo que es lo más responsable seguir las recomendaciones de la Consejería de Salud y de no celebrar ferias, romerías y eventos de este tipo debido a la crisis motivada por la COVID-19. Según el escrito de la Junta de Andalucía, esta recomendación está motivada en que se trata de eventos con una coincidencia masiva de personas sin que existan las expectativas razonables para que se puedan respetar las distancias de seguridad, algo que es lógico, ya que este tipo de celebraciones normalmente son multitudinarias y va a ser complicado guardar las distancias sociales y todas las medidas de seguridad. Como he comentado, hemos madurado mucho esta decisión, pero entendemos que tiene que firmar la salud y la seguridad de todos y todas. Son eventos que, como ya he dicho, congregan a miles de personas y en ocasiones en espacios cerrados y en los que no se puede mantener esa distancia interpersonal. Entendemos que es la única solución posible en la cancelación después de que hemos estado viendo que hay municipios como Sevilla y Jerez que decidieron pasarla a septiembre o octubre y han tenido que cancelarla también en ciudades grandes como Málaga o municipios más pequeños como Trebujena que estaba previsto en agosto se ha suspendido o Ubrique que coincidiría en el tiempo con la Feria de Bornos en septiembre también ha suspendido su fiesta. Entendemos que tenemos que avisar con antelación de esta suspensión para que las personas implicadas se puedan organizar tanto los caseteros, personas que trabajan en este sector, muchísimos vecinos y visitantes que planificaban sus vacaciones para estos días que puedan reaustarlas y demás. Durante un tiempo y hasta que encontremos la vacuna o tratamientos eficaces para combatir la COVID-19 nos toca reinventarnos y adaptarnos a esta nueva normalidad. Así que para este verano estamos trabajando y finalizando una programación cultural, deportiva y de ocio que pueda compatibilizarse con las medidas de seguridad. Nunca es de buen agrado dar noticias como esta pero entiendo que un alcalde tiene que estar para las duras y para las maduras. Así que darle mucho ánimo a esas personas que esperaban la feria del Coto de Borno y la feria de Borno para pasar un buen ambiente unos buenos días darle mucho ánimo pero estoy seguro que vamos a salir juntos de esta maldita crisis y pese al sufrimiento que nos está causando pues la venceremos y saldremos mucho más fuerte. Así que muchas gracias y bueno es una mala noticia pero creemos que es la decisión más acertada que podríamos tomar. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este viernes será la última jornada de inestabilidad en la mitad norte con chaparrones tormentosos que serán menos intensos eso sí que en días anteriores fijándonos precisamente en el mapa de superficie podemos ver como todavía seguimos bajo el dominio de las bajas presiones también con aire frío en altura y con una cola de un frente desgastado rozando Galicia que nos dejará alguna precipitación. Nos fijamos precisamente en esos chaparrones tormentosos que a partir de las 2 de la tarde ya se irán produciendo sobre todo en Euskadi en Navarra en La Rioja donde serán localmente intensos y también se podrán extender como vemos a otros puntos de Aragón unos chaparrones tormentosos durante toda la tarde hasta últimas horas de la jornada. Podemos verlo más claramente en el mapa de símbolos de la mañana cuando amaneceremos ya con tiempo estable con intervalos de nubes medias y altas en gran parte de la península únicamente con cielos grises como vemos en el Principado de Asturias en Cantabria también en Euskadi y en La Rioja y en el norte de Castilla y León. En cuanto a los archipiélagos ambiente soleado en las Islas Baleares y mayor nubosidad eso sí en las Islas Canarias con alguna precipitación débil en el norte de las Islas más montañosas y también viento fuerte de régimen de Alisios. De cara a la tarde volveremos a contar con nubosidad de evolución que nos dejarán esos chaparrones tormentosos que irán acompañados ocasionalmente de granizo y que serán localmente intensos como decimos en Euskadi, en Navarra y también en La Rioja. En el resto de la península tiempo estable y seco. Terminamos hablando de las temperaturas un descenso térmico que será el último día que bajen las temperaturas en máximas como vemos de color azulado en el suroeste en el interior también un descenso más significativo en el Cantábrico con máximas que no superarán los 20 grados en Oviedo 23 en Bilbao valores más elevados en el interior con 32 por ejemplo en Soria también en la capital al igual que en Cuenca e incluso en el Valle de Algo Alquivir con 34 grados de máxima 35 en Murcia y temperaturas altas también en el Valle del Ebro con 36 grados en Zaragoza en cuanto a los archipiélagos máxima de 34 grados en Palma y 27 en Santa Cruz de Tenerife y 25 en las Palmas de Gran Canaria nada más por nuestra parte como siempre si quieren más información ya saben consulten nuestra página web Y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada aprobadas las dos órdenes del día del Pleno Extraordinario de Arcos de la Frontera el levantamiento de reparo para transferir liquidez a la empresa ecoreciclaje ha sido una de ellas la cual ha obtenido votos a favor del Partido Socialista y en contra Partido Popular y Aipro con la abstención de Ciudadanos Este viernes el Ayuntamiento de Espera llevará a cabo la manifestación en defensa de la sanidad pública debido a la nueva medida del Servicio Andaluz de Salud El Ayuntamiento de Bornos ha cancelado sus fiestas veraniegas de cara a los próximos meses como son la Feria de Bornos y Coto de Bornos Y esto ha sido todo de momento volveremos mañana con más información que pase muy buena noche a los próximos meses